Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión os presento un juego nuevo para Android para móvil, vamos a logarme con Google y vamos a probarlo también bien, el juego se llama General Order Stay Alert, vamos a ver qué tal es, espero que no tengan mucha publicidad porque eso es lo que no me gusta de los juegos cuando traen mucha publicidad invasiva bueno si estos son los gráficos tiene buena pinta, no lo he visto todavía, acaba de salir nuevo nuevo de paquete lo repito si estos son los gráficos sería una pasada de juego pero venga vamos deberíamos, ah este es tipo Clash of Clowns, bueno vamos a ver qué tal es deberíamos construir una estación, no lo está haciendo solo vamos a construir defensas, cañones puedo moverlo creo que viene gente, no? vamos a ver la batalla, viene gente a matarlo bueno dice strainedo oh ooooh si, es un estilo de Clash of Clowns más moderno, guerrero moderna, por decirlo así bueno, a ver qué dice Deberíamos entrenar tropas, entrenar tropas, entrenar, soldaditos, ya está listo, vale, vamos a entrenar más, ah no, mundo, que vamos a atacar ya, aquí hacemos un clic, atacar, que dice, si solo tenemos 4 soldados, bueno, vamos a ver, vamos a lanzar un avión, son 3 aviones que podemos lanzar, a ver, hacia acá, ah son, no, no entiendo los aviones, vale, vamos a poner las tropas aquí, podremos, si, pues no tiene soldados, bueno, la primera pelea es súper sencillita, y obtenemos estrellas, que no sé lo que es, y esto me imagino que es como gasolina o algo así, ok, necesitamos construir un depósito, construir, ok, construir el depósito, vale, que más, vamos a la estación, y le decimos upgrade, y nos vamos a gastar 4 gemas, que las tenemos, si tenemos 100, vale, confirmamos, vale, vamos a hacer un upgrade, ah, una parte eléctrica, no, no lo voy a completar, no estoy solo, vamos al mundo, pero espérate, yo antes de ir al mundo quiero entrenar, tú bien me está explicando las cosas, lo saltamos, vamos a ver que tal, ahí me dice que mandemos los aviones, hacia esta vez, bueno, le bajamos la vida, podemos volar otro aviones, quiere que ponemos esto para acá, wow, lo damos esto, que son estos, no sé lo que es, no sé lo que es, pero bueno, vamos a ver, hemos venado más, más cosas, no sé, vamos a ir investigando un poco a poco, unit ready, quiere entrenar más cosas, sigue diciéndome, hagamos ahora un radar, yo no lo puedo cambiar, espérate, 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 yo, uff, todavía no me deja, otro para entrenamiento, mira, vamos a decir hiding, no, o no me deja reclutar, vamos a reclutar, Station General, vamos a reclutar un General, bueno, será General en este caso, gratis, Once more, salimos, salimos, Yeliski, quien es este? Uno de los seres más inteligentes, vamos a darle una Frey, Unit ready. Start up. No entiendo, porque lo estima todo como que muy rápido, y no me siento, como es de buscarlo así, espérate que quisiera, quisiera ver, como cambiar, bueno, Station, pues no puedo hacer nada, Station, Cuatro soldias, o de General, Station, Eh, me gustaría, quitar la música también, Unbreak, y ahora, ok, vamos, away, al mundo, es que yo quiero jugar, y solo es, esta es la parte de tutorial, claro, vale, y ahora me dice que vayamos a la zona, para investigar, detectar, lo hemos conseguido, y ya quiero regresar a base, ok, en teoría, me han dejado todo por hacer, o sea, ya puedo hacer cosas, de pensas, puedo hacer, un cañón, ah, no recuerdo dónde voy a ver, voy a poner el cañón aquí, un cañón aquí, un cañón aquí, perfecto, perfecto, ok, a ver, ¿puedo entrenar más gente? ah no, puedo hacer un upgrade, 4 minutos, y este, no me permite entrenar, me permite cambiar, pero no puedo cambiar, no sé, no sé, un poquito rarito, ¿este qué dice? mantener, aquí también lo tenemos, la station, general, requitar, vamos a juntar a ésta, gratis, once more, ah, antes le diga, once more y me gasté, no tiene las clases, reclutar, ya no puedo, o sí, para que me gasté las gemas, no, vale, este no puede, no, no puede, está lleno de muchas cosas, que, me confunden, me dieron 200 gemas, pero me las voy a guardar, a ver, la base, me gustaría poner otra, otra de ésta, otro cañón, hasta el nivel 5, no me deja, así que vamos a pelear, es lo que queremos, ¿verdad? este es otro event, clamar, confirmar, no, por el nivel, sí, vamos a clamar, vamos a clamar esto, comprar, no, qué es esto, qué es esto, bolsas, gold bag, usa, bueno, voy a usarla, todas, que tengo todo ahí, vale, hitter 2, y este, quizá esto, y esto, regalos, bueno, pues regalos, vamos a clamar, qué es esto, clamar, no puedo, vale, este sí puedo clamar, así, puedo clamar, puedo usar, ok, un minuto para esto, pero vamos a pelear, vamos a ver cómo es la pelea, vamos a enfrentarnos a este, a este mi base, vamos a este, vamos a ver qué podemos hacer aquí, a ver qué tal se nos da la primera pelea, en teoría, ah, miren, esto dice gratis, no, pero no lo voy a gastar, es como una bomba, no, un misilazo, a pelear, a pelear, ok, este aquí, y este aquí, ¿no puedo lanzar este? sí, ah, aquí nada más, vale, venga, vamos, a por la base, bien, ahí tenemos un minuto, bueno, parece que va bien, no está dando, es muy sencilla, y vamos sumando puntos, vamos aquí, detectar por 90 de esto, aquí que hay, vamos a saltar este, y después regresamos a base, adiós, adiós, este aquí, y este aquí, vamos, es que al tener un solo cañón, me da espacio, ¿no? en el frente, bueno, se ve sencillito, porque no sé si puedo pelear, contra otros jugadores, a la base de, de petróleo, vamos a lanzar, vamos a lanzar, estos aquí, ahora tenemos que ir con cuidado, porque, este de aquí está vivo, necesitamos uno más, y, ah, 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 creo que me metaron, a dos soldados, ah, o tres, no, creo que a dos, que rabia, ah, 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 tal que gasta, pero me mataron soldados, y eso no está bien, vamos a detectar, ¿esto? hey, cajitas, ¿por qué me dan? ah, ok, y las llaves, ah, con tres, cuídame, ya veo algo así, no sé, vamos a ver, ahora vamos a por este, vamos a por este, primero que nada, a ver, hey, los dos, qué buenos, eso no me lo esperaba, eh, ahí hay dos soldados, aquí tengo los tacks, ah, uff, bien, a ver, ah, vamos sacando cosas, y a veces buscamos los, también puedo espiar, por lo que veo, ¿y esto dónde dan? ah, estos son soldados de ellos, uh, la historia cambia, y a ver, vamos sacando aquí, ah, ah, lo voy a hacer todo, dos, ah, 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 vamos a alentarle esto, y está listo, quiero probarlo, bueno pues, no me da, cómo se dice, cofres, vamos a seguir abriendo, y vamos a abrir este también que son nuevos niveles creo y yo soy nivel 3 creo vamos a aclamar esto me falta todavía reclutado vamos a entrenar soldados si puedo a ver, entrenar ah, vamos a abrir y si lo de segundos cursos esto, ¿cuándo queda? eh, aquí no, tengo gemas ah, que cuestan mis gemas son mis gemas lo que cuesta bueno estamos haciendo los soldados hasta este momento vale, vamos vamos a pelear con el que dijimos, venga con este ha salido el 6 pero no tenemos miedo vamos a ver lo malo es que esto no lo podemos poner un escalero que no lo mereces vamos vamos oh, joder perfecto perfecto uuuh, tengo una fuerte que rabia que rabia ha salido soldados vamos a saber si podemos entrenar vamos vamos y aquí no puedo entrenar no, aquí puedo cambiar no, aquí puedo cambiar pero no puedo cambiar ninguno porque no tengo esta habilidad vamos a coger una fuerza vamos a aclarar esto y vamos a atacar vamos vamos a hacer un último ataque y paramos el gameplay por hoy tengo 5 9 soldados vamos a enfrentarlo contra este vamos a darle vamos a darle sin verlo así a lo ciego ok en teoría aquí hay un misarrango de estos listos o sea que este puede ser un jugador vale ahora si que los puedo sacar a los que yo quiera vamos poco a poco ok vale Ahorita lo que estamos en este ataque. Vale, si está preparado, a lanzar un ataque aquí. ¡Bien! Uff, ya hemos ganado. Oye, está bien, está divertido. No es una cosa, pero está divertido. ¿Y aquí qué hay? Lo detectamos. Vamos a ver, vamos a saltarle. Ya es que me mantengo con los mismos soldados. Vamos a ver este primero. Uy, hay minas. A lo mal que las quitaron. Uy, no, hay una minas. Me las miraron, pero bueno. No creo que me las vayan a atar. Y nada más que ya termina. Bien. Uff, rápido antes que explote. Vale, oye, no, no está mal. Dije que iba a ser la última, pero estos sí van a ser la última. Señores, mientras me despido. Recuerda que puedes darle like al video. Me gustaría que te de like. Que lo comentes, que lo compartas. Esto va a ser problemático. Coméntalo, compártelo, dale like, suscríbete, si no lo estás. Y nos vemos en el próximo video, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por su quemado. Hasta la próxima. Besito, Juan. Suscríbete, chau. Jeje. Adiós. Jeje. Unit ready. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.